Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal Transfans? Este es Truper y les doy la bienvenida a un nuevo video review. Y en esta ocasión les traigo a Devastator clase titán de Combiner Wars. Y pues sí, ya finalmente tenemos la sección de la transformación en modo robot, en modo combinado. Que nos va a resultar bastante interesante. Vamos a ir quitando a estos cuates de cuadro. Y vamos a empezar con Scrapper. Para esto, y de una vez voy levantando la toma. Porque esto va a ser interesante y va a tomar un poco de tiempo. Lo primero que vamos a hacer es separar los brazos del torso. Volteamos y volvemos a juntar al torso los brazos. Esta pieza la doblamos de esta manera. Y aquí tiene una muesca donde hace clic. Y queda bastante rígida la pieza. Esta cosa iba al revés. Bueno, va así normalmente. Y va hacia arriba. De esta manera, en modo combinado. Aquí vamos a subir estas piezas. Ay, caramba. De esta manera. Y las vamos a dejar así. Ok. Bueno. Va a haber muchos movimientos de cámara. Porque este cuate está gigantesco. Y vamos a ir acomodando las piezas según lo vayamos necesitando. Ahora vamos a transformar a Mix Master. Separamos aquí los brazos. Aquí vamos a bajar y separar estas piezas, las piernas. Separamos. Aquí vamos a doblar hacia afuera. Y vamos a sacar de aquí estas dos piezas. De esta manera. Cerramos. Volvemos a su posición original estas piezas. Juntamos. Y esto queda así. Lo que es la parte trasera. La ponemos de esta manera. Y estos, pues, pueden quedar. Al gusto del cliente. Y pues ahí está, ¿no? Bueno. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a poner este por acá. Ahora. Este cuate que está. Aproveché para ponerle las piezas. Alguien me dijo por ahí que. Que se me había olvidado. No, en realidad. Ni por enterado. Ahí. Ya. Quítalas. ¿Alguien sabe para qué es esta muesca de aquí? Yo no sé. Esta de aquí. Bueno. Para transformar a este en. En este. En el abdomen. Vamos a. Primero vamos a. Bueno. Separamos aquí estos. Los brazos. Subimos. De esta manera. Vamos. Bajando esto de aquí a sí. Subimos. Los brazos. Bajamos. Hasta que haga clic allí. Subimos. Subimos. Hasta arriba. Ahí está. Los brazos los movemos hacia atrás. De esta manera. Ahí que se hagan. Que se haga un clic. De aquí atrás. Vamos a. Ah. Antes de. Vamos a bajar estas piezas. Ay. Me pisqué. Se me va a poner rojo ahí. Y vamos a abrir. ¿Dónde están? Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Ajá. Es todo. Todavía no los. Todavía no los voy a poner por allá. Vamos a ir. Preparando todas las piezas. Vamos a preparar a hook. De aquí voy a. Bueno. Primero voy a separar aquí los. Los brazos. Y luego. Aquí con. Con cuidado. Debo separar esta pieza de aquí. Así. Aquí me falta algo. Ahí está. Dablamos. Es muy similar la transformación al hook de. Del G1. Ahora. Vamos. A bajar esta pieza de aquí. Que va a ser uno de los seguros. De aquí vamos a sacar este. Que es otro seguro. De aquí otro. Para acá. Que es otro seguro. Ay. Queda así adentro. Ahí está. Aquí vamos a sacar la cabeza. No. Hacia afuera. Ahí está. Ya lo tenemos preparado. Ya lo tenemos preparado. No. Me falta aquí. Esta pieza del pecho. Que van a ser. Dos seguros. De esta parte. Para unirlo con. Long haul. Vamos a ponerlo por aquí. Las scavengers. Vamos a poner. Separamos estas piezas de aquí. Vamos a echar hacia atrás. La mano de chango. Movemos. Este así. Y ahora. Tomamos uno de los puños. Vamos a ver. Cuál es cuál. Es este otro. No. Este va a la izquierda. Así que si es este. Metemos ahí en el poste. Perfecto. Muy bien. Ya vamos. Ya vamos dejando todo preparado. Ya casi estamos listos para transformarlo. Más bien para combinarlo. Sacamos estos. Aquí. Y giramos acá. Perfecto. Ahí vieron. Ahora sí. La parte difícil. Pues lo primero que vamos a hacer. Es unir a. Este. Mix Master. Tiene aquí unas. Unas muescas. Para deslizar. Y estas piezas. Se unen aquí. Así. Ahora. Scrapper. Tiene unas muescas similares de este lado. Más. Las muescas de los pies. Ahí está una. Ahí está la otra. Perfecto. Ahí quedaron. Bien rápido. Ahora. Vamos a conectar. Esta cosa tiene. Una. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Creo que nada más son cuatro. Este. Aditamentos ahí. Bueno. Seguros más bien. Me van a disculpar por ahí. Algunas. Este. Algunos huecos en el fondo. Este set que tengo. No está pensado para figuras grandes. Aquí insertamos. En el seguro. Voy a poner el crusher. Y vamos a asegurar. Aquí abajo. Esta pieza de aquí. En el brazo. Del long haul. Ahí está. Y ahí queda. Del otro lado. Del otro lado. Vamos a unir a scavenger. De la misma manera. Con los dos seguros. Y luego. Vamos a hacer lo mismo. No te bajes. Con esta pieza. Vamos a unir. Con el brazo. Long haul. Y ahora terminamos amigos. Vamos a ponerlo. Este. Este va aquí. Y además. No. Si. Son. Más. Porque tiene que ir aquí en el. Tiene que ir sujetado. En el abdomen. Ahí está. Vamos a ir poco a poco. De este lado. Uno. El brazo de Von Crusher. Ahora de este lado. El hook. Y aquí. A ver si. A ver si no tengo problema. Ya quedó. Ahí está. Ya quedó transformado. Eso. Miren nomás. Qué. Qué grande está esta cosa. Para que se den una cuenta. Una cuenta. Para que se den cuenta del tamaño. Voy a poner aquí. RC. Generations. Ahí no te vais a caer. Me haces quedar mal. Como ven. Está gigantesco. Este cuate. Gigantesco. No es ni la mitad de la pierna. La altura de RC. Este. Por último. Pues vamos a ver las articulaciones. Que resultan ser bastantes. Los brazos. Pues. Los puede girar totalmente. El antebrazo. También lo puede girar totalmente. La muñeca. También la puede girar totalmente. Los brazos. Los abre y los cierra. De esta manera. Nada más. Los brazos. Los dedos. No tiene dedos articulados por separado. La cabeza. Pues. La puede girar. Totalmente. También. La cintura. También tiene articulación. En la cintura. Ya está con. Con cuerda. Las piernas. Pues. Las puede. Mover hacia adelante. Tiene su articulación. Ahí en la rodilla. Está bastante sólida. A mí las piernas. Las puede. Bastante. Ahí todavía me faltó. Este. Las puede girar. Ambas piernas. Y. Unas características. Que me gustaron bastante. Aquí ya se. Se le enchobe con. Brazo. A scrapper. Es que las piernas. Pues. Aparte de que las puede separar. Ahí está. Tienen unas articulaciones. Lo que es scrapper. Y este. Mixmaster. Para poderse apoyar. En el. En el piso. Sin problema. Ahí lo vemos. Muy. Muy. Muy bien. Eh. Me estoy cansando. Porque. Tengo que estar medio inclinado. Para poder. Manipular este cuate. Dada la posición. No me deja hablar muy bien. Que digamos. Pero miren. Créanme amigos. Que es una figura. Que vale la pena. Eh. Quedé muy satisfecho. No me arrepiento. Para nada. Lo que si voy a hacer. Es comprar. El. El. Add-on de. Perfect Effect. Para que tenga los brazos articulados. Este. Las figuras que le hacen falta. Eh. Y la. La cabinita del. Del mixmaster. Para que se vea más. Al estilo G1. La cabeza de Prowl. Pues. Esa no me interesa tanto. Pero. Este. Se va a ver bastante simpático. Con esa cabeza. Bueno. Este. Vamos a darle nada más. Un último. Vistazo. Para que. Que lo vean. Está muy. Muy bien. Eh. El material está también bastante bueno. Ya tuve que. Transformarlo algunas veces. Para familiarizarme con él. Miren nada más. El detalle de la cara. Está muy bueno. Voy a. Voy a fijar la toma. Para que lo vean. Está muy bien. Esta. El. La. El esculpido de la cara. Eh. Tal vez no. No este. Se le quiten los. Visores. Como el de Takara. Pero. Ah. No creo que valga tanto la pena. El de Takara. No estoy. Tan seguro. Tendría ya que. Ver. El trabajo final. Que ellos. Van a. Sacar para. Para este. Este. Devastator. Seguramente. Van a ser un repintado. De este cuate. Al estilo G2. Y. Muchos vamos a estar. Este. Ansiosos. De querer ver esa figura. O tenerla. Bueno. Eh. Es todo por el momento. Amigos. Gracias. Este. Fue. Yo soy Trooper. Y este fue. Eh. Devastator. De Combiner Wars. Que está. Genial. Se los recomiendo. Ampliamente. Nos vemos el próximo video. Cuídense. Chao. 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 ¡Gracias!